En este video vamos a aprender a transformar una progresión de acordes sencilla y simple como esta En algo bastante más interesante y lo vamos a hacer usando los modos griegos Mi nombre es Martín de Guitarra Libre y en este canal vas a encontrar mucho contenido apuntado a liberar nuestro potencial como guitarristas Entonces la idea de este video es que partamos de algo sencillo, de una progresión de acordes básica Que ahora te voy a explicar cómo conformarla e ir complejizándolo un poquitito más Para adquirir sonidos que suenan un poquitito más extranjeros dentro de esta progresión Pero que le dan como un sabor súper interesante Y para eso vamos a trabajar con los modos griegos como te decía recién y como dice el título de este video Bueno bien, paso número 1, vamos a trabajar con la armonización de la escala mayor ¿Por qué? Porque la escala mayor es una de las escalas más importantes que nuestro oído reconoce más fácilmente Y es súper importante para trabajar con progresiones de acordes poder armar una progresión que esté en Do mayor por ejemplo Entonces vamos a partir de las notas de la escala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Lo que vos tenés que entender para armonizar cualquier escala de la vida Es que armonizar consiste en agarrar las notas que trabajamos recién, las notas de la escala Juntarlas de alguna manera en especial, generalmente en primeras, terceras y quintas Y eso te da los acordes de la escala, lo que llamamos la armonización de la escala Entonces para este caso te sale un Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor Un Si semi disminuido, que no se usa demasiado y de vuelta a Do Entonces la idea con esto es que ya tenés tus acordes de Do mayor Entonces podés empezar a mezclarlos y generar progresiones Que automáticamente vas a saber que va a sonar bien Porque todos estos acordes pertenecen a la misma familia, a la familia de Do mayor Entonces podríamos empezar a juntarlos de manera un poco aleatoria y buscando lo que nos gusta Por ejemplo, Do mayor, Fa mayor, Sol mayor, La menor Esto suena muy bien, pero no suena muy mágico No tiene tanta onda, no tiene tanto elemento de interés Vamos a decir que es un poco más predecible el acorde que viene a cada paso de la progresión Para romper un poco con este margen de previsibilidad Vamos a terminar trabajando con acordes de otras escalas Pero obviamente el paso anterior es lograr armonizar otra escala Y este es el punto de partida de donde se pone todo mucho más interesante Una pequeña aclaración Acá en este video vamos a hablar de modos como escalas Que no es exactamente así, pero para los fines prácticos de hoy es más que suficiente Lo que hicimos recién fue trabajar en Do mayor, que es uno de los modos, el modo jónico Pero ahora vamos a trabajar en Do menor, que es otro de los modos, el modo eólico Y una vez que tenemos la armonización de Do menor, podemos empezar a combinar una cosa con otra Entonces agarremos la escala de Do menor, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol y Si bemol Y ahora cuando las juntemos, yo te pongo acá en pantalla los acordes que salen Y podemos hacer cualquier progresión de acordes dentro de los confines de Do menor Y nos pasó algo bastante similar a lo que nos había pasado antes O sea, hicimos una progresión que suena muy bien, pero que no suena tan como interesante No hay ningún condimento especial a un acorde que viene y que decís Fa, me sorprendió ese acorde Entonces ahora es donde va a empezar a suceder eso Porque vamos a añadir un nuevo elemento, el elemento de los intercambios modales Que básicamente es un concepto en música, en armonía, que lo que hace es permitirte Si vos estás en una escala, por ejemplo, Do mayor Tocar con una progresión de acordes de todos los acordes que salen de esa escala Pero de repente agarrar y pedir prestado un acorde a otra escala, por ejemplo, a Do menor Técnicamente hablando, le estamos pidiendo prestado acordes a otro modo de nuestra misma tonalidad Nos quedamos en Do pero pasamos de mayor a menor, por ejemplo Entonces viste como antes habíamos hecho una progresión de Do, Fa, Sol y La menor Bueno, fíjate que pasa si por ejemplo sustituimos el La menor por el La bemol mayor Que era el acorde que estaba en la escala de Do menor De repente se vuelve como bastante interesante la progresión Cuando llega ese acorde, ese intercambio modal, ese acorde prestado de otra escala El sonido que trae es como de extranjero Acorde extranjero que proviene de otro lado Que no te lo esperas porque venís trabajando todos con acordes de Do mayor Y de repente, pum, metes un acorde de Do menor Otro ejemplo muy común de esto es cuando se usa el cuarto grado menor O sea, el Fa menor que pertenece a la escala de Do menor Hay miles de ejemplos, Crip es uno de los más clásicos Mirá cómo queda Pero se puede poner mejor todavía Porque venimos trabajando con mayor y menor Pero hay muchos otros modos Tenemos el frigio, dórico, mixolidio, lidio Un montón de modos que tienen su sonido súper más característico Y aparte es un sonido que nuestro oído no está tan acostumbrado a escuchar Como el modo mayor y el modo menor Porque bueno, claramente son mucho más prevalentes en toda la música actual Entonces, en pantalla te voy a poner un cuadro En el que vas a ver todos los acordes que salen de cada uno de los modos de Do De Do, dórico, frigio, mixolido, etc. Lo que te decía recién Y lo que vamos a hacer ahora es jugando un poquitito más Pidiendo acordes prestados Pero ahora a distintos modos Vamos a tocar, por ejemplo, como hicimos en la intro de este video Un poco en mayor Un poco en lidio Un poco en menor Y después un poco en mayor de vuelta Acá tenés el Do mayor Después yo en la intro toqué este Re mayor con bajo en Do Básicamente es como un Re mayor Bueno, con bajo en Do, ¿no? Esto viene a ser lidio Porque si vos te fijás en el cuadro El acorde de Re Sale mayor en el modo lidio Y después toqué un Fa menor Que bueno, le puse la novena Que no es necesario, ¿no? Lo importante acá es que toqué un Fa menor Y volví al Do O sea, ahí dice Mayor Lidio Menor Mayor Cada uno de estos modos Tiene acordes que son más característicos Sobre todo cuando los trabajás con séptima Como lo podés ver en el cuadro Acá no nos vamos a meter demasiado con las séptimas Pero después si querés explorarlo un poco Vas a ver que está buenísimo El modo Frigio, por ejemplo Tiene algo que a mí me encanta Que es que tiene el segundo grado de la escala A un semitono de la tónica Entonces estamos en Do El segundo grado está un traste más arriba ¿No? Como en el Re bemol vendría a ser Y se transforma como un acorde mayor Y tiene como ese sonido español, ¿viste? Entonces tranquilamente podés hacer una progresión de acordes Que tenga ese sonido en algún momento Porque lo pedís prestado del modo Frigio No hace falta escribir una canción en Frigio Podés escribirla en mayor y pedir ese acorde Frigio A medida que vamos complejizando esto Las cosas se pueden ir lejos Lejos, bastante lejos Porque podemos empezar a saltar O sea, si estamos en Do mayor Podemos tomar un acorde de Lidio Otro acorde de Lórico Un acorde de Frigio Y bueno, también hay que decir que Se puede volver bastante raro Si no tenés como un hilo conductor Que suele ser la melodía, ¿no? Si la melodía no facilita que cambies de acorde Usá este truco de manera medida al principio Porque si no, podés sentir como que te vas de tonalidad O que la cosa es demasiado extraña Demasiado experimental Tengo dos cosas más que decirte Primero, que en mi página de Patreon Vas a encontrar este cuadro Y voy a subir una clase extra Charlando un poco más en profundidad Que acá no me puedo extender demasiado más Pero vamos a charlar sobre los acordes específicos de cada modo Y cómo sacarle jugo a esos acordes Porque también hay acordes repetidos en este cuadro Si vos te fijás, el Fa menor Lo podés encontrar en el modo menor Pero también en el modo Frigio, por ejemplo Y en segundo lugar Si vos querés ahondar más en los modos Y poder dominarlo ya un poco más en la parte práctica En el diapasón, viste Poder, no sé, clavarte acá y tocar Do mayor Do menor Do Frigio Si eso es algo que sentís que necesitas trabajar Te dejo un video acá Que te lo súper recomiendo Te va a servir mucho No solo para los modos Sino para todas las escalas Si te gustó el video Suscríbete al canal Nos vemos la próxima semana